¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Yo soy Mateo, bienvenidos a un video más. Siempre les había dicho que íbamos a estar haciendo videos compartiendo mis experiencias y llegó la hora de compartir una experiencia. He grabado muchos más videos, pero sentía que de este tenía que salir en la inmediatez del caso porque se me están almacenando tantos videos que tengo guardados para contarles y para mostrarles que no quiero almacenar más, sino quiero ir despachando, despachando todo esto. Resulta que la familia del Peix me invitó a un almuerzo a las afueras de Bogotá, pero a las afueras de Bogotá yo pensé que era a un restaurante cerca de Bogotá, pero fuimos a un pueblo que se llama Usme, que yo no lo conocía. ¡Y las aventuras, señores! ¡Las aventuras que se ven en Usme! Yo digo Usmequistán, no mando gallo, pero las aventuras que se viven en Usmequistán. Conocí un río, caliente río. Así que no alarguemos más esto y arranquemos ya con este video. Señores, la huevera. ¡Muy bien! ¡Aplauso para la huevera! ¡Ah! ¡Les voy a presentar a la sirenita y les presento al sardino! Son los papás de este muchacho. Y hoy estamos en Usmequistán. ¡Venta de Mazato y Chicha! ¡Muy bien! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Qué maravilla, señores! Desbloqueado de otro lugar. Colombia es Colombia, papá. ¡Subas el tapabocas! ¿Qué es lo que estamos buscando? El embalse, pero sí no sé cómo se llama el embalse. Bueno, chiquitas, vamos a ver el embalse. ¿Qué se llama el embalse? ¿De? La regadera. La regadera. ¡Oh! ¡Herpes! ¡Mami! ¡Promoción de Herpes! ¿De dónde? ¿Dónde? Aquí en el carrero de... ¡Ay, sí! ¡Herpes! ¡No, no me gustan! ¿No me gustan? ¡No me gustan! ¡No pases! ¡Me cierro la puerta! ¡Tarían mucho a India! ¡India! ¡Tarían que ser! ¡Ay, la teta! ¡No! ¡Es que me duele! ¡No, es que estaba haciendo mucho pe... ¡Señora! ¡Sí! ¡No, es que estaba haciendo... ¡Perdón por todo respeto! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cortado! ¡Mmm! Estamos escuchando a Arjona, señora. Yo no sé para dónde nos va a llevar el sardino, pero estamos entre trocha y trocha. Yo creo que me van a secuestrar a esa familia. Si alguien me esté en el video en el futuro, estoy como por una trocha por cuatro batallones, muchas truchas, muchas piedras. Pero si vale la pena al secuestro, ¿no? Pues si almorzamos bueno, sí. Cualquier cosa se encuentra en mi cuerpo, voy con una camiseta amarita. ¿Qué dice Bob? Él también. Pero es que en el video tengo un buen uniforme. Uy, caballo. No importa, vimos la experiencia. Ya observamos. Vimos evidentemente la agitación. Mire, ahí hay este pedacito. Mire, hay un pedacito. ¿Hay un pedacito, no un pedacito? No, no, me vuelvo a gritar. Bueno, vamos más adelante. ¿Cierto, Pipe? Sí, mamita. Ganamos. Tájala, mamita. ¿Dónde está? La antipatiquidad. La terquedad. Por ejemplo. Vea, ay, aquí sí es donde está el placer de mí. Aquí estaban haciendo el amor. Mire qué ropa. Sí. Espere, espere, espere. Miren el brasier fucsí aquí. Y hay unos calzones ahí. Nos sacamos ahí. ¿Y ahí quieren que bajemos? No, no, no. ¿Dañamos el polvo? O de pronto están ahí. Sí, nos dañamos el polvo. Pero uy, no, pero tampoco. Tampoco que se la vengan a comer al río y le tiren el brasier ahí, no. Porta pie a motel al menos, ¿no? Hay moteles de buenos precios. Digo yo. ¿Qué por acá? La de la necesidad era ella. Uy, pero eso en un rastrojo, no, 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 no. Pero queríamos como parar un momentico para ver el río. Nos dimos cuenta que hay mucha gente que tiene intimidad en este río. Nos tocó echar para abajo porque esto es un paseo familiar. Se encontraba un renacuajo, ya sabe que es. Ay, qué puerco. Así es mucho, es bueno, me quito los zapatos. No se pudo. El ambiente me puso tenso. Nosotros salimos y, espere tantico. Llegó esta gente, dos manes, con una cara de que mejor rescondámonos. Y luego bajaron todas las niñas con una cara de... Que nos cogieron el sitio primero. Se va a quitar, se va a quitar la falda, Dios mío. Esto se va a poner caliente, amigos. Y los dos con esos machetes. Y al otro lado unos manes con unos machetes. Flaco, el sitio muy bonito, pero... Pero pues mejor vamos a comer. Vamos por tucha, encontramos bagres. Todos con actitud de... Che, el río, el río. O sea, hasta que la sirenita dijo. Nos largamos, Reinao. Le hicimos caso. Bueno. Muy lindo todo. Muy rica la torta. Muy linda la niña. Pero... Que yo me hago el torpe. 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 el rancho boyajense atendido por su propietario el boyaco sopita de trucha con tinto de panela pescado como de pescado y fue mi chica un buen apetito gracias espero que les haya gustado en realidad almorzamos rico la pasa muy rico pero vale la pena como contarles y hacerlos parte un poquito más de mi diario de lo que hago de lo que comparto de lo que experimento seguramente van a ver muchos más vídeos conociendo más sitios lo que sí para mí está claro es que existen sitios maravillosos por conocer sé que existen sitios fuera de colombia preciosos pero si está la posibilidad de conocer sitios que están cerca nuestra ciudad porque no hacerlo amigos porque no hacerlos porque no darle la importancia que merecen porque pues todos los sitios son valiosos ahora sí recuerden que se pueden suscribir siempre suscríbase siempre de la campanita para que le notifique cuando llega un nuevo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo mucho chao